Última hora, Jason López ganó la segunda presea para Colombia en los Juegos Olímpicos. El famoso Goku colombiano como es conocido, el medallista olímpico ofreció una impresionante actuación en los Juegos Olímpicos de París 2024. Jason López, originario del Choco y formado como deportista en el Valle del Cauca, logró obtener la medalla de plata en la categoría de 89 kilogramos de levantamiento de pesas en los Juegos Olímpicos de París. El colombiano logró un total de 390 kilos, levantando 180 en el arranque y 210 en el envión, lo que le permitió ocupar el segundo lugar. El primer puesto fue para el búlgaro Carlos Mainazar, quien además estableció un récord mundial en el envión al levantar un total de 224 kilos. El tercer lugar del podio fue para el italiano Antonio Pizzolatto, quien alcanzó un total de 384 kilos, levantando 172 en el arranque y 212 en el envión, Aunque al principio los jueces no validaron su movimiento, sus entrenadores presentaron un reclamo y lograron que le aceptaran la marca, lo que le permitió entrar en el podio. Goku, el opo del colombiano, tuvo una destacada actuación y llegó Dalazar y Lady Yesenia Solís en Beijing 2008, Oscar Figueroa en Londres 2012 y Luis Javier Mosquera en Tokio 2021. Así Colombia alcanza un total de 36 medallas olímpicas, de las cuales 5 son de oro, 15 de plata y 16 de bronce. No olvides dejar tu like y suscríbete.